La Comisión Multisectorial del Distrito Municipal de Limón se reunió con el pueblo para dar detalles e ir informando de los pasos que se han dado y van a seguir por la lucha de las necesidades de las comunidades de este distrito. Esta comisión y el pueblo aún mantienen su posición ante lo ya reclamado, como es su constante lucha por la construcción del Puente del Limón, el acueducto y la terminación del Liceo de Cubana Vicenta. De modo que nosotros queremos llamar al Presidente de la República, el señor Danilo de Medina, que siempre está escuchando la voz del pueblo. Hasta ahora nosotros queremos que le quede los ojos en este limón, un limón que va a haber, un limón que siempre está adelante para que el turismo, el turista, pase un buen día por este lugar. Informaron además que aprovecharon la visita del Presidente Danilo Medina en la inauguración del Hospital de Sánchez para entregarle una carta en la que le presentan sus precariedades. Se estarán alusando con lámparas y velas hasta que venga Ede Norte sin intermediarios. Yo creo que, mis hermanos, es el tiempo de que nosotros le digamos al enemigo que no, y que no, y mil veces no. Si no hay luz, nos cruzamos con vela y con lámpara. En esta semana sostendrán una reunión en Santiago de los Caballeros con Ejecutivos de la Compañía Eléctrica Ede Norte con la finalidad de llegar a algún acuerdo con ellos. Mientras se llevaba esta reunión en el cuartel del Distrito Municipal de Limón, alrededor de 10 unidades policiales se encontraban atentos ante cualquier anomalía. en un reporte exclusivo desde el Distrito Municipal de Limón para InfoTDN, Pedro Javier.